Del escritor Alfonso Hernández Cata, hoy leemos dos cuentos. El primero de título, Una mala mujer. El segundo, Un cuento de amor. Alfonso Hernández Cata fue periodista, escritor, dramaturgo y diplomático hispano-cubano. Fue uno de los más reconocidos narradores de la primera generación republicana de Cuba. Y ahora, sin más, damos comienzo a estos dos cuentos. Espero que te gusten. Una mala mujer. Un cuento de Alfonso Hernández Cata. Como se había dejado abordar enseguida y era muy joven, ella creyó útil contarle su historia. Yo soy hija de un militar retirado, ¿sabes? Y fue la invariable historia de todas. El novio, la paloma cayendo en la trampa del cazador. La cólera familiar, el abandono, el hambre. ¿Para qué seguir? Esa historia que ellas llegan a referir con las mismas palabras y las mismas cadencias de tono. Igual que los actores, que han ensayado demasiadas veces un papel. Mi hijita está en el campo y si hago esta vida es por ella para poder sostenerla y darle educación, para que luego no vaya a pasarle lo que a mí. El muchacho, que acababa de aprobar aquel mismo día el tercer curso de Derecho, oyó la historia ingenuamente, las notas obtenidas y generoso ardor que aún las decepciones no habían mitigado lo impulsaban hacia el optimismo y hacia la piedad. Cuando hablaba con otros compañeros para justificar la lectura de algunos libros trascendentales, solía hablar con desaliento y desplegar perspectivas de desolación, pero solo, desenmascarado por varios casos, vasos de cerveza y, por último, del triunfo de los exámenes, el romanticismo que formaba la mejor parte de su alma. Los demás, su alma íntegra, se abría lo mismo que una flor para dejar ver en el fondo ese polvillo tenue donde parece nacer en perfume. La pobre mujer que no sabía nada, pero que tenía la triste experiencia de los hombres, comprendió enseguida que era presa fácil. —¿Y es muy pequeña tu hija? —¿Siete años? —Le mando dinero cada dos semanas. No tengo aquí para que no sepa. Yo no quiero que lo sepa nunca. Mezclados con el gentío, ella le fue explicando la historia, contenta por el efecto inesperado de unas palabras que tantas veces resbalaron sobre la callosidad de tantas almas, insistió en los pormenores. Y el muchacho supo el color de pelo de la nena, el de sus ojillos, las cosas que decía en las cartas. Luego, algo desconcertada, la mujer volvió a recapitular su vida. Corrigió errores de la primera narración y habló de la niña otra vez. Ya, al fin, lo hacía sin interés de aumentar la edad viva, solo por mantener más tiempo junto a su terrible soledad, la tensión y la conmiseración de un hombre. Él, a las pocas palabras, decidió sin decírselo una idea concreta. Vaciar sus ansias de redentor en el caso que la suerte le deparaba. Con impetuosidad juvenil, comenzó a imaginar que el destino no lo había juntado en vano con la mísera mujerzuela. Ni un momento entibió su propósito al pensar cuánto pudiera tener de estéril o ridículo. A los veinte años es ciego para el ridículo, cuyo fantasma nos detiene en el buen camino tantas veces después. Se arrimó a ella, la tomó del brazo con fuerza y con dulzura, cual si quisiera aliviarla de algo del peso de su cuerpo lleno de pedazos. Y durante largo rato marcharon maravillosamente solos entre la muchedumbre. Cuando al pasar bajo la luz de los faroles veía su cara angulosa, la línea escarlata que amplificaba y olfeaba sus labios, las escrófulas que mordían su cuello, sentía que por estar marcada por el infortunio era más digna de ternura, y un poco de su alma iba entonces a través de su brazo tocar el contacto en caricia. Querían redimirla, resacirla de los vijámenes, abrirle el camino de ilusión para el porvenir. El sacerdote, el hidalco, el poeta, pugnaban en su espíritu por aventajarse. —¡Escucha! —le dijo—, ahora vamos a entrar en una tienda y voy a comprarte una caja grande de bombones para que la mandes a tu hija. Quiero que se acuerde del día de hoy. La mujer lo miró sorprendida. Luego con dulzura se dejó guiar hacia las calles desiertas donde él pudo satisfacer su anhelo apostólico. Largo rato, con elocuencia incisiva, le habló, puesto el recuerdo en su hogar feliz, despertando en ella esas remembranzas de pureza que sólo algunos desaventurados no poseen. Le habló con frases sencillas, entrecortadas, a veces balbucientes, y poco a poco la cara de la ramera fue transfigurándose. Ya aquel muchacho no era el número tanto del día. A medida que las evocaciones infantiles le penetraban, se enternecía y, ansias de llorar, le obligaban a contraer el rostro. Otras veces algún hombre, a hito, apoyada la cabeza en la mano y el codo en la almohada, le había pronunciado también discursos y dado consejos, pero nunca el acento de interés tuvo aquel aroma férvido jamás sintió tan materialmente inclinada sobre la suya un alma tan ávida de emplearse en sacarla de aquella vida de mujer de todos. Sintió que lo más íntimo de su ser se removía. Que viejas cosas, que creía ya muertas, estaban sólo dormidas en sus entrañas. Mira, siempre hay tiempo. Yo puedo hablar con amigos de papá y buscarte trabajo. Verás cómo esta vida es peor que la vida de obrera y además, aunque sufras al principio no importa. La niña no debe estar lejos de ti porque la privas de lo mejor que ha de tener, por mucho que tenga, de la infancia al lado de su madre. ¿Tú te acuerdas de cuando eras pequeña, de cuando tu mamá te cuidaba? Pues si no cambias de vida, ya no podrás tener ese recuerdo, nunca comprendes. Esa niña, con tus dos manecitas, tirará más de ti para ayudarte a subir que lo que yo pueda tirar. Un hijo debe ser algo muy fuerte, algo que purifique algo, como te diré yo, algo que obligue. Estoy seguro de que cuando piensas en ella, sólo por pensar, ya eres mejor. No te pesa, pero no. No hablemos de lo irremediable, ya te he dicho que nunca es tarde. Todos los días puede ser año nuevo. Serás buena, serás feliz, ya verás. Después cambió de tono. Hace frío, ¿no? ¿Tienes ya ropa suficiente? Todavía no me has dicho cómo se llama. Se llama como yo, milagros. Pues vamos a hacer que merezca el nombre. Muy apretados el uno junto al otro, envueltos por la niebla, siguieron andando. Él la sentía temblar, contenerse, y de pronto toda aquella emoción se desbordó, y largos sollozos la agitaron. Sí, soy una puerca, una puerca, la peor del mundo. Ah, si fuera verdad eso que usted dice. Sin casi advertir que había dejado de tratarlo de tú, él se puso a calmarla. Vamos, tranquilízate, será verdad, no te pongas así. No, si no, puede ser, si le digo que soy lo peor. Ven acá, mujer. Pero ella se deshació de súbito y abatiendo la cabeza confesó. No quiero seguir engañándolo, nada es verdad. Soy peor que un perro, peor que lo último. No puedo tener hijos, todo es mentira, mentira. Ah, si pudiera tener una hija. Sollozaba con tanta vehemencia que el impulso de desprecio, al saber la impostura, fue vencido por la trágica tristeza que no hallaba para expresarse más que palabras incoherentes. El dolor era tan vivo, venía de tan hondo que él encontró enseguida frases de consuelo. Bueno, cálmate, nunca serás tan mala, no exageres. Sí, sí, soy la peor, déjeme, escúpame. Soy lo peor. Vamos, óyeme, agárrate bien a mi brazo. Ojalá cayera para no levantarme, nunca, maldita sea. Siguieron andando. Ya debían estar cerca de la casa donde automáticamente iba ella. La mujer se detuvo y mirándole fijamente a los ojos le dijo. ¿Verdad que no me desprecia usted? No, mujer. Creo que sería aún más maldita de lo que soy. Sí, usted no puede saberlo, pero cada una tiene sus entrañas y lo que usted me ha dicho lo tengo aquí clavado. Esta caja de caramelos no la doy ni por cien veces lo que vale. Y luego, de una pausa, añadió ruborizándose como una inocente. ¿Si quiere usted irse? No, no, vamos juntos. ¿Es esta la casa? Un sentimiento caballeresco le impedía dejarla así. Ella volvió a insistir, mas él se obstinó y subieron. Era una alcoba mísera, con ese olor dulzón de los cuartos mal ventilados. Un quinquen que una pantalla de papel de seda daba una luz triste. Dos cortinas ocultaban la cama. En un rincón había un sofá donde la infeliz se derrumbó sin quitarse el sombrero, muda, estremecida. Él, apoyado contra la mesa, la miró largo rato. ¿No dices nada? ¿Has perdido el habla? ¡Ojalá! Se acercó y se puso a acariciarla. Su juventud, fecunda en bondad, no tardó en imponer la parte de concupiscencia que la equilibrada y la hacía humana. La arcilla exigía su parte en la aventura. El mismo aire viciado tenía algo torpemente venusíaco de incitador, un efluvio de perfume barato lo turbaba. Fue hacia ella, le quitó el sombrero y se inclinó para besarla en la boca. Ella lo rechazó. ¡No, no! ¡Vamos, deja! ¿Eres tú la que va a ser rencorosa? Y como se esforzara en llegar a sus labios, volvió a repelerle con violencia. ¡He dicho que no! Excitado por el imprevisto obstáculo, la persiguió por toda la alcoba. Forcejearon en la cama, tiraron dos sillas, lucharon airados sin hablar. Un arañazo le hizo detener al hombre y esa corera de la lujuria insatisfecha subió a su faz. Ella, jadeante, había vuelto a derrumbarse en el sofá y él se sentó agotado. Solo se oían las respiraciones y el tableteo de un tacón golpeando el suelo con nerviosismo. De tiempo en tiempo él murmuraba para dar una válvula a su ira. ¡Tiene gracia! ¡Tiene verdadera gracia esto! Y hubo otro silencio. La mujer, con un lento ademán de humildad, fue de rodillas hasta él y le puso la diestra en el hombro. —¿Me perdona? ¡Déjame! Vibró tanto el destén en esta palabra que ella rompió a llorar y las frases engarzadas en sollozo le salieron al fin a borbotones. A otros, sí, a otros sí. A otros pudriré como he podrito tanto, ¿sabes? Que ese es mi sino. Puede que esta misma noche pudra aún alguno. ¿Qué me importa? Pero a usted, no. Antes me dejo arrastrar. Para mí es usted sagrado. Si después de las palabras que me ha dicho yo hiciera eso, no habría bastante infierno para mí. Y vencida volvió a echarse a llorar en el sofá. Él se puso los guantes, el abrigo, siñó con una lenta caricia la cabeza, que no osaba alzarse y salió. Fin Cuento de amor Por Alfonso Hernández Cata Bastaba ver su pelo de oro mustio, su aire frágil y sus castos ojos azules, Para comprender que el amor, al apoderarse de ella, tendría más temblor de alma que de fuego de carne. Hasta las palabras fútiles adquirían al pasar por sus labios blandura de caricia. Y aun cuando hablara de cosas cotidianas, parecía otorgar o pedir suavemente. La raza favorecía también la comparación con una ofelia desterrada de algún parque romántico por la brutalidad de la vida. Al verla por primera vez, nadie pensaba que pudiera ser institutriz. Toda ella era candidez y espiritualidad. Únicamente en el cuerpo tenía ángulos. ¿Cuidará usted bien de la niña, Fraudlein? Sí, señora. Queremos que al romper a hablar aprenda los dos idiomas a la vez. ¿No tiene los tres años aún? Sí, señor. Sí, es preciosa. Ha venido cuando ya casi no la esperábamos y es la verdadera dueña de la casa. Si usted se da maña con ella, estará mucho tiempo con nosotros. ¿Tiene usted novio? Sí, señora, no es de aquí. Es un muchacho serio, un compatriota que conocí en Múnich. ¿Puede usted pedir informes de él? Se le llenó el rostro de rubor al decirlo. Mas a través de las pupilas semidesleídas en la blancura de los ojos, la señora vio tanta ingenuidad que quedó tranquila. Su casa estaba presidida por el amor y no podía negarse a que la servidumbre disfrutara del único don que la iguala a los poderosos, con tal que cumpliera a conciencia sus obligaciones. Ni ella ni su marido eran tiranos. Y la alemana cumplía sus deberes con ese esmero automático de la raza que hace pensar a veces en algo inhumano e infalible. Jamás mostraba a la niña en sus vestidos mancha ni arruga. Gracias a sus cuidados la maternidad dejó de exigir a la señora el duro tributo del sacrificio de los primeros tiempos. Ya podía vivir casi como antes. Ya no era preciso abandonar al esposo, ni pasar malas noches, ni contener sus caricias de enamorada temerosa de que pudiera interrumpirlas el llanto tierto y pertinaz, como si el fruto del amor se obstinase en no dejar florecer el árbol otra vez. Poco a poco, normas de disciplina regieron con severidad inflexible la vidita naciente. Las niñas guapas no se manchan las manos ni se mueven, sin ton ni son para que se les deshagan los rizos. Las niñas guapas no piden más dulces ni miran con ojos de gula las cosas buenas. Las niñas guapas no preguntan dos veces seguidas. Las niñas guapas... ¡Qué difícil resultaba la vida para las pobres niñas guapas! Pero la madre sólo percibía las extenencias del método y pensaba, en verdad que hemos hecho una adquisición. Bien puede disculparse el hilo del novio, máxime cuando el mozo se desgarbaza traza, se apodera al punto de la simpatía con su tartamudeo y su aire de bobalicón a honradez. Muchas veces, al entrar o salir, los vieron paseándose frente a la verja del jardín cogidos de la mano. Si éstos hubiesen ido a poblar el paraíso, no tendríamos pecado original, solía decir el marido. La dama suspiraba mimosa en respuesta y al pasar bajo la heredadera de donde caían frescos susurros, sentía locos renuevos juveniles. De seguro que nunca se habrán dado un beso así, ¿verdad? El idilio de los alemanes llegó a constituir para la casa una diversión. Jamás dos enamorados vieron desarrollarse la complicada madeja del amor en tan dulce paz. Era un amor rubio. Las almas enlazadas en el deliquio iban incansables día tras día por el camino de las evocaciones. Hablaban de la patria, de su primer encuentro en una tarde llena de fragancias, de cerveza y de música wagneriana en la clara Germania del sur. Y las naderías, el ir del uno al otro, se saturaban de la esencia de un cariño por completo libre de la bullente escoria sensual. Viéndolo sonreír con ojos tan pálidos y las bocas tan castas, las baladas con que ella dormía a la niña adquirían verosimilitud. Los rigores de la vida no empañaban el espejo poético en que contemplaban el mundo. En su escritorio, él alinearía cifras y cifras mientras, en la casa a ella atendía sus menesteres sin retratar ni atropellar uno. Pero ni obligaciones ni guarismos lograrían impedir a las almas volar por encima de la ciudad para buscarse y decirse esas tonterías divinizadas que el mágico amor saca del fondo de las vidas más sordidas. Bastaba que el uno pensase en el otro para que numerosos y menesteres se dorasen con luz de madrigal. —¡Ah, si tú me quisieras así! —añoraba la señora al hablar de ellos. —¡No tendríamos entonces al bebé! —atajaba picaresco el marido. Y cada vez que alguna criada desfallecía bajo las solicitudes de su galán o que el eco de una fechoría de amor pasaba por la casa, el ejemplo de aquel idilio se elevaba a categoría de arquetipo. —¿Cuánto tiempo llevan de relaciones, fraulín? —¡Dos años, señora! —¿Y siempre así, sin cansarse? ¿Cansarnos o no? La dama reía al escuchar la convicción atónita, pero un dejo de envidia y respeto semi se detaba en su alma, que también habría anhelado el amor absoluto. —¡Ah! ¿Querer y ser querida de aquel modo? Aquella muchacha debía tener el corazón místico de María tras su pecho, un poco desnudo de gracias paganas. A los seis meses se ejercía en la casa una autoridad compatible con los subalternos de su estado. Los criados buscaban su influencia, y los señores le hablaban siempre en tono de consulta. En cuanto se refería a la niña ni se atrevían a intervenir. De seguro que ellos no hubieran podido educarle igual. Era demasiado mimosos latinos, al fin. Daba gusto ver el cuarto tan limpio, con la cunita llena de encajes cerca de la cama de la que ya iba a enseñarle con las primeras nociones de la vida, la blancura y la constancia del amor. Ya podían salir, no importa a qué hora, convencido de que ningún cuidado iba a faltarle. Ahora la niña no era para ellos un deber, sino un premio. Y de nuevo comenzó el interrumpido júbilo de ir juntos a los espectáculos. Volvieron a ser como dos amantes, casi como dos novios. El coche que los llevaba por las tardes se cruzaba a menudo con el cochecito donde paseaba la nena. Llegó un célebre actor italiano, y pudieron abonarse a todas las representaciones. Al regresar del teatro, entraban a dar a la niña un beso de adiós. Los bracitos llenos de hoyuelos se tendían hacia ellos, pero la voz nasal decía desde abajo del embozo. Las niñas guapas durmen en su cuna sin querer salir. Y todo el gesto retozón se apagaba, y la cabecita se recostaba en la almohada con los párpados muy apretados. Una noche, estando en el teatro, casi a mediados de la función, la señora sintió un súbito malestar, no del cuerpo, sino del espíritu. Tal vez la atrocidad del drama, representado con bárbaro esmero, afectaba a sus nervios, que siempre fueron enfermizamente sensibles. Se removía la butaca y miraba al marido con ojos de súplica. ¿Qué te pasa? Tranquilízate. Si te impresiona mucho, piensa en otra cosa y mira los palcos para distraerte. No, no es eso. Es que tengo una angustia, que no hago más que pensar en la niña. En la nena. No seas tonta, mujer. Estarás soñando con nosotros de fijo. Ea, cálmate. Por más que hago no puedo. Es más fuerte que yo. Vámonos, ¿quieres? ¿Pero qué le va a ocurrir a la nena, boba? Sé razonable. Vaya, atienda la función y verás. Realizó un gran esfuerzo para obedecer y estuvo unos minutos inmóvil sin que el drama. En la escena desalojaba de su alma aquel sentimiento a un tiempo vago e imperioso. Era como si desde lejos su hijita la llamase. Como si sus entrañas, que se torcieron de dolor al traerla al mundo, volvieran a sufrir y tomaran voz para pedirle, ¡Ve! ¡Salta por todo y ve! De nuevo oprimió la mano del marido. Este comprendió y musitó contrariado. En cuanto cabe el acto nos iremos. No vamos a salir ahora, bastante hemos llamado la atención con tanto moverte y cuchichear. Solo faltaba para concluir el acto una escena y le pareció inacapable. En cuanto descendió el telón, salieron entre el crepitar de los aplaudos y subieron al coche ya sin la traba del público. Los nervios turbados se distendieron y la voz perdió toda continencia. ¡Dile al cochero que corra! ¡Díselo! A medida que se acercaban, la impresión de ahogo se agravaba en vez de memmar y el hombre se sintió contagiado también. Subieron por las caderas de servicio situada a espaldas de la casa para llegar antes. Se disputaban los peldaños. Si él era más fuerte, los pies femeninos tenían las alas de la maternidad. La casa quieta, el ambiente tibio, el orden y el reposo de los muebles familiares no lograron carmarlos. Ningún paso extraño ni ningún trastorno se percibía y, sin embargo, los espíritus no se recobraron. Cruzaron la alcoba, el gabinete y llegaron al cuarto de la niña. Ante la puerta se detuvieron de pronto, cual si reunieran fuerzas para entrar y también allí fue ella más rápida. Sus ojos taladraron la penumbra y un grito lleno al alma y el espanto rasgó el silencio. ¡Mi hija! ¡Mi hija! Sonó una blasfemia y luego los dos quedaron mudos, paralizados y casi insensibilizados por la inmensidad del dolor. Balaceándose, trágico y grotesco, un espantajo hecho con unos pantalones y una chaqueta rellenos de almohadas, colgaba de la lámpara y sobre los hierros de la cuna los bracitos color de seda y la cabecita mustia, donde el horror había transformado los ojitos de uva en algo monstruoso. Yacían inertes. La boca, antes de amoratarse, debió de gritar muchas veces ¡Mamá, mamá! Los criados y una crisis de nervios precursora de la locura salvaron de la venganza maternal a la institutriz, que llegó atraída por los gritos. A las preguntas del juez respondió cándidamente que, por estar la niña muy majadera y no bastan las amenazas de costumbre, se le ocurrió hacer el espantajo para poder bajar a hablar con su novio, aunque la señora le daba permiso para verlo a diario, como aquellas noches eran de luna y estaba el jardín tan poético. El embajador alemán intervino en el asunto y fue absuelta. Fin El embajador al jardín tan poético. Gracias.